Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí presencialmente hoy. También saludo a todos los alumnos reconectados online desde Latinoamérica. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con María Cordero, que es la fundadora de la agencia de comunicación Twitch, World is Coming, que es un nombre muy chulo. Y bueno, pues tiene el honor de ser la primera agencia de influencers en el país. Gracias a esto, desde hace 15 años más o menos, nos va a poder contar cómo está el marketing de influencia, cómo empezó y qué futuro se tiene. Así que bueno, os dejo con ellas, espero que disfrutéis. Gracias. 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 Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales. Bueno, pues, tenemos Facebook, que al final fue esa gran red que es un momento que nos cambió a todo hace un poco esa manera de interactuar con nuestros antiguos compañeros del colegio, con nuestra familia, con todo aquello, ¿no? Y que también en su momento pues empezó toda la parte más comercial, Twitter, que, bueno, yo creo que ha ido quedando un poco relacionada. Gracias. La parte más, con las nuevas plataformas como puede ser el rey, con las nuevas plataformas como tiene la parte más comercial, con las nuevas plataformas, como puede ser Instagram, a día de hoy, sigue siendo el rey dentro de lo que es influencer marketing, cuando hablamos de conexión entre marcas y influencer. Sigue siendo la primera, la primera red y la primera plataforma, en volumen de negocio. Y TikTok, ojo con TikTok, porque TikTok, como bien sabéis, al principio era una red social para un típico, pues eso, un Z, una gente súper jovencita, han de compartir los bailes, que son más rápidas, pero a día de hoy, está teniendo una gran gran especialización en diferentes áreas de contenido de todo tipo y hablamos de contenido en el punto de vista es contenido innovativo cosas interesantes que puedes compartir porque porque la tendencia va hacia la rapidez hacia lo inmediato hacia cosas rápidas que no te amuren que los ves que de repente las compartes y que vuelan rápido por la red y por nuestros teléfonos entonces estamos empezando ya a ver el interés que siente de las marcas por invertir dentro de TikTok también otro día a nivel mundial a nivel de usuarios pues estamos hablando en España obviamente a día de hoy como os decía Instagram es el rey de las redes sociales en cuanto en cuanto al sector en empresas al marketing 24 millones de usuarios a día de hoy en España teniendo en cuenta que somos 40 o 45 millones en Facebook obviamente Facebook todos los seguimos teniendo Facebook pero es verdad que un poco más relegado y TikTok ya empezamos a darle clic en un incremento súper interesante como también se puede ver a nivel global estamos hablando de cifras absolutas mundiales como también TikTok está cogiendo un poco carrera esto es algo que a mí me interesa entonces me gustaría estar en la vez y nos voy a decir que la diferencia entre ahí no es un creador de contenido puede ser cualquier persona y el contenido no propiamente va a incluir y pues más orgánico bueno, no pudiera ser orgánico o no, porque el creador de contenido puede hacer el viaje y de repente lo pones por diversión y de repente puede viralizarte y termina por diversión al final yo creo que están dos van de la mano porque al final el influencer tiene que crear contenido para poder sobrevivir a las redes sociales Sí, no, me ha llamado la atención, o sea, sumando todo a lo que me han dicho totalmente de acuerdo me ha llamado la atención que YouTube no se ha puesto porque como no es una red es primera, como me estás hablando de Instagram y TikTok, que son redes es primera que es ClickClick y sigue pasando en YouTube no, en YouTube puedes ver un video de hace 10, 15 años y bueno, sí, ahí ahí veo una gran diferencia entre los creadores de contenido con esto de YouTube y dos de TikTok y claro, también habría que o sea, una pregunta que quería hacer a las finales o sea, qué tan importante sería para un influencer también hacer videos en YouTube que no sean tan efímeros por ejemplo, los videos de unboxing no sé si está así que de ciertas maneras son de influencer o sea, cuando una persona está abriendo un producto de una cierta marca y por supuesto lo que es ahí y la gente lo sigue viendo también esa plataforma sería importante para los influencers como tal y para el nivel de compañía Efectivamente tienes toda la razón atendiendo primero a lo que nos empezó a comentar luego vamos a eso para mí vamos a ver para mí todo va a derivar en creador de contenido porque al final el creador de contenido es el paso siguiente de la especialización de mi influencer ¿por qué? porque cada vez hay más más intención en lo que tú vas a hacer para tu comentar o sea, ya cuando empezaron los influencers hasta trabajar era un contenido súper orgánico súper intuitivo ahora cada vez como hay mucho más volumen y mucha más comunidad que hay alguna especialización también para poder mantenerse en el tiempo ¿no? entonces por eso hay inversiones en tipos cámaras, etcétera en editores de vídeo o sea, todo lo que va en torno al influencer para generar un contenido de calidad que al final también las propias marcas lo demandan entonces ¿qué ocurre con esa interacción? que ya no solamente los influencers trabajan para sus redes sino también para las de terceros y ahí es donde está el creador de contenido donde las marcas ya piden contenido a especialistas que son estos para poder generar un contenido de calidad y válido entre sus redes sociales que es tan difícil de conseguir porque al final daros cuenta ahora os contará también un poco su experiencia Marcos que es una persona de mi equipo que tuve que traer conmigo porque yo soy como la vieja y él es como el nuevo será la primera y los últimos me pareció interesante contar con su experiencia de qué es lo que buscan las marcas él ha sido responsable de redes sociales de TikTok de AliExpress y de KFC y qué es lo que quieren cómo lo hacen de qué manera consiguen por tanto yo creo que es el paso de esa profesionalización y la diversificación del negocio no solamente para ti sino también también para terceros bueno tú y nosotros ¿qué somos? ¿quiénes somos? nosotros bueno como os decía yo soy la fundadora hace 17 años que después de bueno soy periodista después empecé a trabajar yo quería ser corresponsal de Adorno y entonces yo dije bueno me meto en un medio de comunicación me interesaba muchísimo y acabé en mi edad editorial en el periódico del mundo en la redacción online que aquello era tremendo eran doscientas personas era un boom con los primeros o muchísimas cosas y y ahí estuve tres años trabajando que fui la interna de tarde ahí tres años y después me ofrecía una oportunidad para ir a una agencia una agencia de la persona que es mi mentora de la persona que me ha enseñado que me ha enseñado un poco todo que sé en la pedra escalada que ha sido una de las grandes periodistas en este país y sigue siendo de red por supuesto y entonces me fui con ella a trabajar y estuve con ella un par de años llevando marcas llevando la comunicación de marcas es la primera toma de contacto que yo tuve con el mundo donde de repente tenías que pensar en cómo trabajar para que esas marcas tuvieran notoriedad para el público en general ya que yo me gustó muchísimo entonces bueno pues al pasar el tiempo decidí un mundo sola y trabajarlo ya me empujo lo tienes que hacer y es verdad que el emprendimiento es complejo pero yo creo que no es nada más que confianza en uno mismo y valentía no tiene más ni ir en la maldita del barrio ni nada de nada es decir oye pues yo sé cuáles son mis capacidades sé que es lo que quiero conseguir y a partir de ahí en adelante lo hago y saber si va a salir bien o mal pero creo que en la vida la valentía es importante entonces nosotros como os digo comencé yo sola y además incorporé a una persona que fue la primera que conocí en la universidad la primera que se me sentó al lado que ha sido amiga mía desde aquel primer día donde me pasaba todos los apuntes y todo pues esta persona el Gatli después se ha venido conmigo y a día de hoy es la responsable de comunicación de la empresa yo había 17 años por los que digo yo trabajando juntas entonces empezamos a trabajar para marcas después con el paso del tiempo hubo uno de nuestros clientes que era el grupo unidental y quería lanzar una marca nueva en el mercado que era una una clínica dental de lujo en Madrid que abría en la calle y aquello era como súper complejo porque si ya te dan miedo de la dentista pues imagínate de la que yo lo que hacen antes de cinco estrellas encima de que lo paso más me van a costar una fortuna entonces empezamos en ese proyecto a trabajar en ello en comunicación y en acciones de marketing y entonces un día yo no sentí como ese señor el presidente de un dental y le dije señor Álvarez yo quiero hacer algo con bloggers me dijo ¿en qué? digo bloggers que leo muchos blogs internacionales y me estoy viendo ya que hay chicas que están haciendo cosas con empresas o no sé qué entonces me gustaría y me dijo bueno si me cuesta dinero y salí aquí en sitio y dice María buscate la vida pero es que te hace y entonces organizé un 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 trip con un grupo de cuatro influencers bueno bloggers de aquel momento y nos fuimos a Marbella a presentarles unos alineadores trabajadores o sea una cosa súper interesante ¿no? y nos fuimos para allá y entonces lo que dice es que voy a montar una experiencia súper chula con visitas a restaurantes muy guays en Marbella o una estrellita de shopping en un mall súper chulo no sé cuántos y en ese contexto introduzco el tema de los dientes y va a quedar fantástico entonces así me llevé a cuatro personas entre ellas Alexandra Pereira y los mi bepa bonatillas que estaba en fashion salad precisamente estoy hablando del año 2010 aproximadamente entonces sentadas en un desayuno me dice yo estoy en esta plataforma y la verdad es que creo porque yo sé que ellos están monetizando por la publicidad que beben dentro de mi blog esos baños que hay a la derecha y entonces de repente pues me dicen oye tienes que hablar hoy de las gafas revivadas dentro del blog y me pagan no sé cuánto entonces yo creo que ahí hay un negocio porque al final seguro que yo meto mucho tráfico a ese espacio y ahí hay una capacidad no tenemos monetización entonces si de alguna manera tengo un equipo en el que aquí en España podamos gestionar yo creo que puedo crecer entonces me contó esta peli en un desayuno me dijo y a mí te pongo un buen feeling no sé a ti te gustaría tal y yo no lo he hecho nunca yo no lo he representado a nadie ni he hecho tal pero tuvimos un feeling muy bueno juntas y entonces empezamos a trabajar y para mí la verdad es que fue el entender que esa persona era una empresa en sí misma una empresa con capacidad para poder desarrollar muchas verticales entonces utilicé todo el conocimiento que tenía de la parte de comunicación y marketing corporativa de empresas y lo trasladé a lo que podíamos hacer conmigo y entonces pues yo recuerdo casos pues como como por ejemplo con los hoteles y los stars pues de repente fue el primer spot que se hizo con una insula de cerebro que no sé si puedes ponerla si yo no quiero viajar son esos primeros años incluso antes de que nosotros no 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 por eso es un poco de caja es una ciudad que se ven a provocar adicción a la gente arrastra y a la gente se va 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 Lo que juntas construimos, bueno, el monstruo que a día de hoy, ya sabéis que son las empresas más importantes del mundo, su sector no da lujo, está muy bien posicionada en ello, y estoy hablando de que es alguien que a día de hoy, los mil años de 2022, sigue siendo líder dentro de su sector, porque va a ser un trabajo, una profesionalidad, hay un momento en las cosas, que ya en su momento arrancamos juntas, hicimos un montón de cosas que no se habían hecho nunca, las portadas de revista, esto fue un viaje a Honduras, lo he traído precisamente, porque aquí hay mucho público latinoamericano, y nos invitaron a Honduras, de repente un día recibo un correo electrónico de un señor de Honduras, diciéndome que quieren que vayamos a hacer una gira allí, con firma de fotos, con portadas de revista, y digo, pero Dios, no sé cómo posible, cuánta gente tenemos en Honduras, ¿sabes? Y bueno, pues nuestros caminos terminaron ya hace años, pero es cierto que yo creo que es un gran ejemplo de un trabajo bien hecho. Este es otro trabajo que recuerdo mucho cariño, porque es la primera vez que, no hace falta que se escuche, porque es una entrevista, pero es la primera vez que se hacía una colaboración con una institución, entonces, siempre ha tenido embajadores de marca, ¿no? Como las iglesias, no hay acaso, telébicos, pero yo llegué un día allí a la central, y le dije, no hay que empezar a trabajar con la institución, se retiene otros objetivos de llegada y alcance de Rich, y de repente iban a sacar un modelo que se llamaba Viva y Mago, y dije, perfecto, porque ahí estamos nosotros, con la parte de moda y demás, y ya se convirtió de embajadora de este coche, también año 2011, la primera fundación que se hizo en España, con el primer de automoción y luego, obviamente, de esta marca. Y así os podría decir, ¿no? Lo decía también, la primera vez que hizo algo con nosotras. Bueno, porque era esa parte más proactiva, ¿no? Que trabajaba yo, donde desarrollaba esos proyectos completos y los presentaba a las marcas, enseñándoles que esta parte, en mi guitarra, era súper interesante y mucho más económica y rentable que los formatos tradicionales. Al día de hoy, pues, os presento talentos que tenemos dentro de nuestra empresa. Mi chica, Verónica Costa, número uno de fitness en España y una de las más importantes del mundo, en el que hay muchísimo público también latinoamericano, donde hemos sabido converger muy bien en toda la parte de desarrollo a nivel comunicación, un posicionamiento anotorio de ella como empresaria del sector esporte, que a día de hoy tiene su plataforma entrenamiento virtual, que es la plataforma más importante también en entrenamiento en casa. Estamos hablando de que ya la trabajó más de 40 personas, o sea, es un monstruo de la parte de tecnología que para el deporte. Y además, es el ejemplo más absoluto de alguien que es 100% honesto, como es ella, es lo que traslada. Lleva promoviendo más de siete años la vida saludable, el cambiar la vida de la gente a través de la nutrición, de la parte psicológica, del entrenamiento y demás. Y bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de la forma en la que nosotros tenemos de trabajar. O también, Javier Castillo y Verónica Díaz, Javier Castillo, el número uno de los títulos en España, y a día de hoy entraremos a la saga serie en Netflix de uno de sus libros. Único español en las pantallas gigantes de Canenses Cuervos, que están imprescindidos. Y Verónica es su mujer, y es una de las instituciones más importantes en España, dedicada a la moda. También acá saca su firma de ropa, de complementos, o sea, es una marca propia que acaba de lanzar. Y bueno, al final aquí se ve también que no necesariamente son gente nativa de Instagram, sino gente que tiene capacidad de prescripción a través de la redes sociales. Ese término infinitur no solamente es para personas nativas de lo digital, sino también, como os decía, pues Javier es escritor y sabe utilizar sus redes, que sabe conectar con YouTube y todo sabe de la manera en la que puede hacer. Entonces, la parte de comunicación es fundamental para nosotros, para luego trabajar esos proyectos. A nosotros, en el sector, hay empresas que son gestores de campañas para influencers. Y luego es otras empresas que somos creadoras de marca personal. Entonces, en las que somos creadoras de marca personal, trabajamos de dos partes. Entonces, la parte de comunicación con medios, de posicionamiento notorio, tenemos un servicio de esquivistas para desarrollar su máster, tenemos un TIAS para eventos a fundas rojas, ahora mismo Javier y Verónica están en Hamburgo, en el tratamiento de la inauguración del Museo Montblanc, el primer museo Montblanc que hay en el mundo, porque es embajador de Montblanc este año. O sea, todas esas activaciones las trabajadores de comunicación en el momento que el perfil alcanza la posicionamiento notorio es cuando vamos a las marcas a intentar buscar esas activaciones para que ellos se conviertan en prescriptores y además en el tiempo. Porque algo que yo no creo, ni he creído nunca, es en impactar diariamente con diferentes tipos de marcas que muchas veces entre ellas son incluso competencia, porque la credibilidad hacia la comunidad se pierde, ¿no? Y al final también la capacidad de conversión obviamente baja y todo. Entonces, tratamos de buscar esas colaboraciones más a largo plazo que además de impredibilidad y marcas afines a nuestros perfiles. Entonces, hoy he traído a Marcos, porque Marcos es... Marcos es la última incorporación a la empresa, de la que estoy muy feliz y muy orgullosa de que estoy trabajando con nosotros, porque es un crack. Entonces, quería un poco que él explicara, digamos, la situación actual del sector dentro de una generación más Z, pues eso, como os decía, desde la primera de las primeras hasta las últimas generaciones de las últimas, y qué es lo que él hace actualmente con nosotros. Muy gracias, gracias por la invitación María. Y antes de nada, pues bueno, quería presentarme a todos, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y yo venía prácticamente a hablar y a defender a las generaciones más jóvenes, y sobre todo, a intentar daros un poco la perspectiva de, a día de hoy, qué es lo que busca el público más joven en relación con las marcas y su consumo de redes sociales. Antes de nada, también os quería preguntar que, si podéis levantar la mano a día de hoy, todos aquellos que tengáis TikTok, ¿vale? Y ahora, os quería preguntar si alguno de vosotros seguís alguna marca en TikTok, porque si desea así, me interesaría mucho. No sé si hay alguna que se os venga a la cabeza. Si es que no, significa que a día de hoy las marcas están haciendo algo malo. Porque es un espacio en el que es la red social, que a nivel histórico más rápido ha crecido, de todas, estamos hablando de que hace no mucho llegaron a mil millones de usuarios. De hecho, le he mirado la gráfica, ponía 800 millones de usuarios activos, a día de hoy en 2022 ha llegado a mil usuarios activos de la plataforma. Lo cual es una locura. Supone un salto exponencial gigante en menos de 10 años que lleva la plataforma. No llevan ni seis. El caso. A día de hoy, a nivel de la respectiva de los jóvenes en relación con las marcas, se podría decir que vivimos en la era absoluta de la inmediatez. De hecho, tengo aquí puesto el dato de que a día de hoy los jóvenes, bueno, y la mayoría de gente, tenemos en torno a unos 8 segundos de capacidad de atención activa. Bueno, pues estos segundos se reducen a dos en plataformas como TikTok, en las cuales simplemente con deslizar así podemos perder la atención del usuario en caso de que no sepamos engancharle de manera correcta. Luego también, 2.000 descargas de la plataforma, obviamente también un crecimiento increíble, que estamos hablando de mil usuarios, mil millones de usuarios activos de la plataforma, que es una realidad. Luego, 800 millones de usuarios activos al día y teniendo en cuenta también que la mayoría, más del 90% de los usuarios que tienen a día de la plataforma de TikTok se meten en la plataforma más de dos veces al día. O sea, estamos hablando de un vicio interesante. Todo esto después podría derivar en un debate ético de si todo este tipo de plataformas lo que están incentivando es a una era de la inmediatez excesiva en la que los jóvenes puedan tener un futuro problema para la concentración y demás. Eso si queréis lo podemos hablar luego, que la verdad que es algo que tiene bastante chicha. Luego también quería deciros un pequeño inciso, si alguno de vosotros tiene alguna duda, me quiere rebatir cualquier tema, estoy dispuesto a comentarlo tranquilamente, también por el chat, las personas que nos estén viendo de manera online, que me lo pueden comentar sin problema ninguno, cualquier duda que tengan que me levante la mano, que me lo comete por el chat y lo comentamos. Y luego Twitch, se podría decir que es la segunda que más crecimiento está teniendo entre los jóvenes, sobre todo en el sector gaming, y para aquellos que haya alguno que todavía no lo sepa, es una plataforma que está basada en el formato de streaming, que son plataformas en directo en la que los creadores de contenido, que a día de hoy hay en torno a los 5 millones de streamers, no profesionales, pero sí que hay 5 millones de streamers diarios en la plataforma, en la que se ponen en directo e interactúan con su audiencia. Todo esto que supone una oportunidad que no te está para las marcas en caso de que se aproveche bien. Por eso hay una serie de puntos clave que sí que creo que es muy importante que tengamos siempre en mente de cada intentar implementar alguna acción de marketing en alguna de estas plataformas. Por ejemplo, comportamiento nativo. Esto, tanto en Twitch como en TikTok, es importantísimo. ¿Por qué digo comportamiento nativo? ¿Qué significa comportamiento nativo? Básicamente, comportarte como un usuario. Estábamos diciendo que a día de hoy, bueno, si no lo sabéis, ya lo digo yo, estamos constantemente bombardeados por publicidad de mil y diez tipos y si entramos, por ejemplo, en TikTok para evadirnos, lo último que demos es un anuncio y más de otra marca diciendo oye, cómprame, oye, cómprame. No, estamos precisamente intentando evadirnos, entretenernos y divertirnos en general. ¿Y dónde está el éxito? En que una marca consiga hacer eso. Una marca de repente te postea un meme que te haga mucha gracia y te rías con ella, ahí acabas de ganar un montón de puntos como marca. O, por ejemplo, que se sume a una tendencia, un audio viral y le dé un giro en el que lo enfoquen a su marca. Todo eso también es interesantísimo. Luego, el entretenimiento es la clave. Lo dicho, que no queremos que nos vendan tus libros. Que sí, que me alegro mucho, que eres una marca muy grande y estoy seguro de que tienes productos súper interesantes. Pero quiero que me lo adaptes a mí. Quiero entretenerme. Y luego, a nivel de ejemplos de marcas gigantescas en TikTok, podemos hablar de la liga. Obviamente, podéis imaginar de que pueden ir sus tipos de TikTok, de fútbol y demás. Pero le dan un toque de humor, que es el que consiguen enganchar realmente al usuario y por eso a día de hoy tienen 6,4 mil más seguidores. Lo mismo con Red Bull, que obviamente Red Bull tienen un presupuesto inmenso, se mueven muy bien en redes sociales y son expertos en crear contenido que entretenga a su audiencia. Si yo fuera a marca a día de hoy, iría un poco por este camino. La liga se dedica a hacer vídeos de fútbol con los goles más espectaculares. Pero también sube contenido gracioso sobre los jugadores. Humaniza la marca. Y luego hay ejemplos mucho más extremos, como podría ser el de KFT, que yo en su momento, cuando estuve ahí, me dedicaba a subir memes de gatitos desde mi móvil. Quiero decir, hay extremos, pero yo creo que lo que es importante es tener en cuenta esto que también comentábamos, de comportarse de manera nativa en la plataforma. Luego también evitar generar rechazo, que creo que ya lo comentaba antes, que no queremos que nos venga nuestro libro. Queremos entretenernos, divertirnos y demás. Y el éxito estaría en saber adaptar nuestro tipo de anuncio a un contenido que le pueda consumir cualquier usuario de la plataforma. Y luego también en TikTok sí que es clave, bueno, incluso en Twitch también, a nivel de comentarios, suscripciones y demás, que el usuario pasa a ser co-creador. Es decir, una marca puede aprovechar el contenido que haya comenzado a ser un usuario, se me viene a la cabeza. Hace no mucho se hizo súper viral un tal Jamie o Jaime de Estados Unidos que estaría bailando así, en frente al espejo y con una canción graciosa. Pues se hizo súper viral, estamos hablando de un vídeo que tiene más de 280 millones de visualizaciones y creciendo. Y claro, el éxito estaba en a ver cómo puedo meter la transición esta que va a salir de cólera en frente al espejo bailando mi marca. Pues había marcas como por ejemplo KC, otras que Adiexpress que también estaba allí detrás, pues intentando aprovechar la oportunidad. Y eso es lo que quiero intentar transmitir que a día de hoy es más importante en saber adaptarse a la plataforma y saber entender cómo la consume el usuario, que mucho más lo que vas a vender, o lo chulo que seas como marca, o lo grande que seas. Esa es más o menos mi aportación a nivel de perspectiva del usuario, de la gente joven, bueno que obviamente aquí todos sois muy joven, no creo que hay nadie que supere los 50 o 60 años, pero quiero decir que es a nivel de entender cómo consumen las redes sociales la mayoría de usuarios, sobre todo jóvenes, a día de hoy. Y te paso el testigo, María, a ver si sigue dando la misma clara. Me supo, gracias. Entonces, no te contesté antes, me acabo de acordar, es que estoy un poco más cómoda, que me va un poco la olla. A ver, YouTube es verdad que es una red que con el paso del tiempo para el sector de YouTube, nuestro marketing, está perdiendo apoyo, por lo que tú decías, porque al final son contenidos más largos, son contenidos que tienes que invertir mucho más tiempo, y es verdad que ahora mismo la gente con estas plataformas que son tan inmediatas, como decía Marcos, tienden a no ser que seas muy fan de esa persona y si tiene que interés es esto, entonces realmente la introducción de marca no se hace de manera tan habitual en YouTube, a no ser que seas un email o algo mucho más específico, porque yo hablo más del Lysen, el que dice en Nueva, que en el resto de redes sociales. Por eso tampoco la he tenido tan en cuenta, porque la tendencia no va a poder ahí. Quería un poco plantear la parte más actual, ¿no? Y lo que nos viene después. Entonces, bueno, yo quería que me dijerais vosotros cosas, que os aparezcan más interesantes, si queréis que os ponte algo en concreto, la bola de quizá no la tengo, o sea que tampoco me pidáis el futuro, no sé, pero sí, bueno, me gustaría que pudiéramos comentar cosas, o si queréis que os lo pide en algo más. Es que tiene tanto, dentro de los influencers, dentro de estas plataformas, que como decía Marcos, son dos segundos, o sea, yo creo que no, ¿cómo se encaja bien? Pues sí, la verdad es que cada vez hay más capacidad de poder integrar ese contenido, porque es verdad que también funciona mucho, hay perfiles que a día de hoy crecen de una manera extensión muy grande, porque es verdad que estas redes tienen la capacidad de crecimiento mucho mayor que Instagram, que es mucho más difícil el crecimiento, y cada vez estamos viendo que nos piden mucho más acciones comerciales dentro de TikTok, por ejemplo, cuando tú, con sentido común, dices, bueno, pues es que son contenidos súper rápidos, pero sí que es verdad que para ir creando marca, imaginario de marca en el público colectivo, cada vez se está integrando más, y como decía al principio, un grupo con estilo ETH, que haga máxima inversión en TikTok, por algo de eso, ¿no? En Estados Unidos es verdad que nos llevan unos años de ventaja, pero sí que se va viendo esa tendencia de ir a meterse donde, claro, más volumen de gente hay, y hay un contenido también que se genera un fenómeno faval tremendo en TikTok, con generaciones más jóvenes. Yo soy usuario, realmente no sé mucho, ¿no? Claro, veo a mi sobrino, y como dice él, esa capacidad de concentración, de todo rápido, de agudo, que eso también me interesa, ¿qué visión tienes? Que te podíamos preguntar sobre ese tema. Pues a ver, se me llenó, ¿no? Sí. Vale, yo creo que es una realidad que a día de hoy estamos teniendo cada vez más todo a lo más inmediato, al consumo más rápido, y yo creo que esto puede ser un problema si por parte del usuario, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un menor, un niño de 14 años y demás, no se sabe gestionar bien por parte de sus padres, o tutor o responsable, sí que puede acabar generando un problema, no voy a mentir. Pero por parte de un usuario, pongamos mayor edad, consciente, es muy difícil porque estamos hablando de un algoritmo que está literalmente diseñado para que pases la mayor cantidad posible de la plataforma, o sea, que te enganche. Entonces, a día de hoy, también a nivel ético, por ejemplo, el TikTok tiene un modo que es como de salud mental, que te tiene puesto como un máximo, puedes poner un máximo de tiempo para pasar a la plataforma, o prohibir o restringir ciertos contenidos. Entonces, intentan mirar un poco a un consumo responsable dentro de su plataforma, pero luego por otra parte estamos hablando de que está literalmente diseñado para tenerte la mayor cantidad posible de tiempo dentro de su plataforma. Yo a nivel usuario, que me dedico a estar en redes sociales y he pasado mucho tiempo, lo he notado. Quiero decir, yo personalmente he notado como mi capacidad de atención a largo plazo, cada vez me está costando más, por ejemplo, estoy acabando de hacer un proyecto de investigación y demás, y ahora mismo a mí personalmente, a día de hoy, ponen a leer un papel científico de 20 páginas, o de 5. Me está costando horrores cuando yo creo que en su momento no me costaba tanto. Así que sí, yo creo que sí, si alguno de vosotros pensáis como yo, yo creo que es algo a tener en cuenta. Y luego, si alguno de vosotros realmente se os ocurra alguna manera en la que poder intentar combatir esto, yo diría a través de un uso consciente, intentar ser lo más responsable posible a la hora de consumir las redes sociales, pero también soy perfectamente consciente y he estado al otro lado de intentar enganchar lo máximo posible a la gente para que esté viendo mis vídeos, etc. Así que está ahí como la doble modal. Pero yo creo que como todo también, aquí la Netflix, todas las plataformas, se ha tratado de ir a un nivel más corto, series con menor duración, para que estés ahí que ya no puedes vivir, te tiras hasta los 5 de la mañana en la serie, o sea, hace con la rama de mujer, de estar. Yo os quería preguntar, ¿con qué influencias trabajáis? ¿Se tiene que tener un volumen de microinfluencer o influencias que hemos visto que vivique y demás que ya tiene un volumen gigante? Pues no, la verdad es que nosotros trabajamos con proyectos. O sea, al final, como decía, dentro del sector, yo creo que es un sector tan joven que necesita todavía de mucha especialización, ¿no? Y es verdad que gente que venimos del mundo de la comunicación, de haber hecho representación más tradicional, con celebrities, con gente de otros que tiene sus profesiones, ¿no? Al final lo que tenemos es hacer casos de éxito, trabajar proyectos y trabajar con todas las escrituras que tenemos para dar servicios a las personas. Por tanto, aquí no hay grandes y pequeños. Aquí lo que hay es el talento de esa persona en concreto para poder trabajar y definir una marca. Entonces, tenemos incluyes pequeños, pero que tienen un nicho de público muy consciente y muy bien segmentado, donde al final la capacidad de reacción de esa gente es brutal, mucho más que a lo mejor perfiles que tienen un millón y que lo tienen mucho más expreso, ¿no? Entonces algo que es un poco desinteresco, ¿no? Pero sí que es cierto que lo importante es, nosotros tenemos muchas verticales dentro de la empresa, tenemos una vertical full y bastante importante, yo creo que son las primeras intensas en España con perfiles full y los más importantes que hay hoy, o de los más. Tenemos una vertical madre, maternidad, que también es un sector que tiene, bueno, mucha fuerza dentro del marketing de influencia, tenemos la parte deportiva, tenemos también artistas, tenemos actores, ahora mismo estamos en esa parte de generación más queta con que es una categoría que es una categoría que es una categoría que ahora mismo también somos líderes en el mercado. Es un tema que es súper interesante porque hay mucho arte detrás de eso y seguramente somos para el público, es un público muy fiel y muy reactivo. Y ahora empezamos también con una vertical de TikTok bastante potente porque al final es un poco la tendencia de lo que viene. Pero sí que es cierto que como tú no preguntabas, la respuesta es no, porque es independiente el número. El número es independiente. Lo que importa es que es la lo que sea en realidad es el número, en cómo te explico, cómo eres capaz de trasladarlo, y eso es la clara de toda la historia. ¿No escuchas? Sí. Porque es tan influencer que al final se crea sin influencer, que como he contado, de poco a poco, y soy una persona ménima y me hago conocida. A los que son ya famosos me hago una cuenta de Instagram y lo peto Es verdad que es diferente, porque el que es nativo de digital ya tiene una capacidad innata para desarrollar el trabajo, o sea, no le cuesta generar el contenido, no le cuesta ser constante con tus redes sociales, porque al final, como decía, una de las principales características es el sacrificio. Al final, date cuenta que tienes que estar constantemente teniendo en la cabeza, que tienes que compartir, porque tienes que alimentar la red, porque además esa red, para que te dé más capacidad de visibilidad, o sea, es una rueda que no puede parar, porque cuando la vayas parando te va quedando atrás. Entonces, la diferencia entre este influencer nativo digital y el influencer que proviene de otros sectores y que de repente dé la oportunidad en redes sociales para poder monetizar o poder diversificar negocios, monetizando a través de sus redes, es verdad que tenemos que trabajar mucho más el contenido y hacerlo de una manera mucho más consciente, por decirlo de alguna manera, porque en su vida ya no tiene la capacidad. Entonces, el nivel de contenido de trabajo que hay detrás es mucho más trabajado con intención que el del nativo digital, que ya lo hace de una manera consciente. Pero sí que es verdad que en ambos casos, o en todos los casos, nuestro trabajo reside en determinar cuáles son aquellas marcas que encajan en el fondo en el que estamos trabajando. No es monetizar por monetizar o buscar la parte comercial en todo, sino en determinar el camino que vamos a llevar, tanto a nivel comunicación como a nivel marcas, para conseguir que esa persona se convierta en un caso de éxito. Entonces, las dos cosas tienen que estar muy bien trabajadas. Sí, porque como habíamos comentado antes, que me llaman a la colección cuando sigues a algo y de repente lo que tú dices de lección de marcas, recomienda algo que te choca, que decís que esto es por pasta o por lo que sea, que no me creo que lo estés usando ni que sea de verdad ni nada. No te lo creas, no te lo creas. Es que al final, es lo que digo, o sea, el influencer, yo el otro día me reía mucho porque en el colegio de mis hijos, que tengo tres, pues siempre me llamaban a mí, para las charlas, pues, y entonces, la primera vez que fui, me hizo mucha gracia, mi hijo ahora tiene 12 años, pues, el día 9, no sé, y el protagonista, bueno, ¿y qué queréis ser todos los demás? Yo les he dicho, gamers, influencers, no sé qué, y decía, pero ¿por qué? Pues, pues, se gana mucho dinero. Entonces, la cuestión es que al final, yo creo que todo va en la profesionalización del sector. O sea, al principio es verdad que lo que, o sea, lo que a mí me, yo soy muy friki de lo que hago, o sea, a mí me encanta lo que hago, creo que es un trabajo apasionante, porque todos los días estás hablando con marcas nuevas, todos los días tienes proyectos, hoy hemos presentado un tema para Samsung y otro para Cogacaballat, y otro para no sé qué, o sea, es decir, siempre estamos planteando proyectos distintos, eso te da una capacidad que, o sea, por mí me servicios muchísimo. Entonces, la cuestión es que cuando tú ves ese influencer que de manera orgánica, sin esperar, ha ido creciendo y de repente se da cuenta de que podíamos necesitar aquello, y me viene como, ah, que me han escrito que me voy a recalar, no sé qué, es un puente. Pues, ese es el que en el día de mañana va a triunfar, es que es así, cuando uno lo hace con la intención, como hay muchísimas personas, y mañana saco la pasta de dientes no sé qué, y pasa no sé cuánto. Realmente es que el éxito está en cómo tu comunidad te conoce y cómo reacciona a lo que tú haces. Y vuelvo al mismo ejemplo del sentido común, o sea, tu amiga, es que tú te fías de tu amiga. Y en el momento que ves que ya estás dudando, es que a lo mejor no, para mí ya no es. Entonces, lo que quiero decir es que aquí, cuando tú sigues a una persona, ya le sigues a esa persona, ya le has visto una trayectoria con ella. Cuando saca algo, ya lo tienes enterrado como natural. Que te choque, significa que no lo estás haciendo de una manera correcta. Entonces, hay dos patas, una, monocitar todo lo posible, y eso tiene un fin, y otra, trabajarlo como un medio de comunicación más, un medio publicitario más, que son tus herramientas. Y cuando tú, de repente, pero el caso de Viquita, que para mí es, os decía, Alexandra ha sido como, bueno, pues, de lo que yo me enamoré, ¿no? Desde el principio, porque fuimos las primeras, lo pasamos súper bien, etc. Para mí, Viquita es algo muy especial, muy especial porque es una persona con la que empezamos a trabajar, hacía una serie de campañas publicitarias, había de eso, pero hemos hecho soluciones cada año. No tenemos más... O sea, lo que quiero decir es que han pasado 4-5 años de trabajo, y a día de hoy, ella ha diversificado negocio con otras cosas, porque esa visibilidad que ella ha alcanzado es lo que le ha ayudado a desarrollar iniciativas empresariales. Totalmente, ella es la marca Viquita, y todo el universo Viquita va alrededor de eso, desde su Viquita Team, que son planes nutricionales, entrenador virtual, y otras líneas de negocio que tiene, que son las que enfoca en su trabajo. Y a día de hoy solo tenemos dos grandes anunciantes dentro de la plataforma, y no hacemos nada más. Y si ella algo promociona, es porque quiere hacerlo de manera natural, no porque lo esté monetizando. Entonces, ahí es donde está el poder de conversión. A mí una vez me acuerdo de un producto en concreto, que no tiene nada que ver con el deportivo ni con nada, era un producto concreto, un sofá en este caso, y ella lo compartió, porque le gustaba muchísimo. Lo encontró a los sitios, le parecía comodísimo, le parecía la pera, y dijo, oye, pues yo lo quiero compartir. Y lo compartió. Y al día siguiente me llama, a la semana de ti por la semana, me llama la marca y me dice, ¿qué es como de 3.000 minutos? De 3.000 minutos. Y ahora, de hecho, cada vez que me llaman, me dicen, oye, que me siguen preguntando por el sofá de la vidita. Entonces, lo que quiero decir es por qué. Porque al final ha sido así, era su manera de hacer las cosas, el público reacciona bien, es que es tu amiga, es la persona de tu confianza, y lo que hace te lo crees. Ese es el día de lo que voy a ver. Es decir, este es el día de hoy. Cuando ustedes les llegan a un producto, cuando les llegan a un producto que se están buscando, que ustedes lo promocionen, pero el producto ustedes saben, ustedes saben o cuando lo prueban saben que no es bueno. O sea, saben que no van a ser auténticos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo rechazan? ¿O realmente tratan de decirle que mejor el producto? ¿O aún así lo venden? ¿Cómo, desde el punto de vista moral, trabajo, o sea, cómo funciona el trabajo? La verdad es que yo creo que el hecho de, siempre lo digo, o sea, como decía antes, con introducir un poco la respuesta que te voy a dar, es un sector muy nuevo en el que hay también muchas empresas que están haciendo, que obviamente ven una oportunidad de negocio, porque realmente es un sector que económicamente se mueve un volumen muy grande de dinero, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que una de las claves para que uno persista en el tiempo y su proyecto personal funcione es ser lo más honesto posible a todos los niveles, con el cliente, contigo mismo, con lo que tú haces, nosotros, imaginaos. Yo fui la primera, y eso es un dato objetivo, porque no había nadie antes. Recuerdo que estaba yo y había otra persona que llegaba a conocer que hace, el día de hoy la conocéis todos, el cruceiro, éramos los dos, y había de hecho una narración o de eso, porque él también venía del marketing, de la agencia de comunicación, y es un tío que lo hizo muy bien con el otro, o sea, que lo que era. Podríamos haber tenido un diseño, imagínate, todas querían trabajar con él, porque me llamaban activamente todo el mundo, oye, no es la que me di cuenta, no es la que trabajas en ti, 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 no es la que trabajas en ti. Pero la manera en la que yo conseguía el trabajo en aquel momento era inviable el poder hacer eso. Primero porque esto no existe en dos cosas, uno, admirar a la persona con la que trabajas, porque la parte de representación supone el defender a alguien y creérselo, y eso tienes que admirarlo, porque si no, ahí no hay manera de poder defender. Y luego, por otro lado, el dar una serie de servicios a esa persona para que pueda crecer supone esta persona. Entonces, tienes que cuidar todos los detalles. Esto no es una cuestión de monetizar en el momento, es una cuestión de perder el tiempo. Por lo tanto, yo creo que nunca hemos hecho nada que no haya conocido, a lo mejor había productos que estaban bien, pero el influencer no se sentía identificado porque no los utilizaba, porque a lo mejor usaba la competencia y los hemos desechado, y directamente estas cosas que hemos considerado que no tenían sentido, porque mucha gente también buscaba lo por ti mismo en eso. Se sacó una marca de Google, lo que sea, y bueno, que lo que sea que estás en tu es el monetizo muy bien durante el tiempo, y se acabó, ¿no? Entonces, realmente eso es muy complejo. Yo a día de hoy, creo que tenemos una empresa, gracias a Sergio que está allí sentado, que al margen de ser mi marido, es el CEO de la empresa a día de hoy, y es la persona que me dio la visión empresarial, porque obviamente uno sabe de todo en la vida, yo hago lo que hago, soy friki de lo que hago, pero él es el que nos dio esa visión empresarial, porque si no yo me hubiera pegado yo con mi equipo de tres y manejando tres perfiles, y hubiera sido esto. Y a día de hoy tenemos un equipo, pues bueno, como veis, a la gente súper jóvenes, con una capacidad de poder trabajar, vamos buscando a la mejor gente de los mejores sitios para poder dar ese servicio. Pero yo creo que todo es en la honestidad, en la honestidad y de verdad, en ser transparente en lo que haces. Porque también en el sector de la representación es muy complejoso, porque hay mucho dinero en medio, y yo como siempre en la vida, que esto es otro dato de nosotros como empresa, siempre en la vida he considerado que las grandes discusiones entre amigos, familia, etcétera, serán como económico, o sea, tú te puedes llevar con tu hermano de locos, a la vida que hay una herencia y estás en discusión, ya, la muerte, siempre todos los trabajos que hacen nuestros talentos los cobran los talentos y luego nos pagan a nosotros nuestra comisión. O sea, quiero decir, nunca nosotros ganamos el dinero directo de las marcas y luego pagamos lo que consideramos, sino que realmente esa transparencia absoluta en lo económico siempre está. Entonces, eso es una parte muy importante y luego la de ser congruente con las marcas con las que trabajas para intentar que las personas sean fieles a lo que son. Porque si no, no coste a nuestros tampoco. Es una gran responsabilidad contigo y con el público del frente que te está viendo. Y eso tiene que haber un liderazgo detrás de la persona que maneja esos perfiles que tiene que saber ponerles los pies en la tierra muchas veces, hoy una labor de coach muy importante, nosotros ahora empezamos unas sesiones de coach con el equipo o nuestro equipo propio para la gestión de las emociones, el cómo entender algo del talento, la seguridad del talento, cómo gestionar toda esa parte, porque eso es muy importante también. O sea, tratamos de esforzarnos por dar lo mejor, porque al final es un trabajo también muy personal. Se junta mucho lo personal con lo que es posible. Entonces, en esa parte de diversidad, absolutamente no, no puedes trabajar con marcas porque luego a la gente más, pues es imposible. Vale, gracias. Creo que lo que ha dicho es muy importante y a la larga, si no eres honesto, si monetizaste en ese momento, pero el público no es tonto. O sea, empieza a darse cuenta de que lo que estás vendiendo... Y de verdad que se da cuenta. Y de verdad que se da cuenta. Yo he visto caer talentos por ese tipo de gestiones. Y gente que ha ido más despacito, pero así decir, a día de hoy, pues son monstruos que pueden hacer lo que quieren. Porque tienen, imagínate, esas masas de gente detrás para apoyar cualquier proyecto que hagan. Nosotros ahora mismo con Verónica no vayas coparán, fue su marca, como os decía, Crash, el bolso muy bien, por ejemplo, yo lo compré. Todo lo sacó. Y al día, primer día, ya tenía cien mil suscriptores dentro de la biblioteca. ¿Qué marca puede hacer eso nada más que sale a la luz? Sin hacer publicidad, sin hacer comunicación, sin hacer nada de nada de nada. Pues es un trabajo de siete años, de crear comunidad, de ser fiel a lo que tú haces y de conseguirlo. Por tanto, sin hacer, pero claro, es que tiene mucho trabajo detrás. Tiene muchísimo trabajo detrás, lleva un equipo de trabajo. No es solamente lo que aparece en el presidente. Vale, gracias. ¿Más cositas? Bueno. ¿Alguna quiere ser incluso? Ahora pasó más tarde. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante, ¿no? Yo creo para todos. Hemos aprendido que tenemos que empezar a usar TikTok. Todos los viejennas, como veo. Y bueno, pues gracias a ti, a Sergio, a Marcos, a nuestro tipo de marketing. Gracias. Así que un aplauso. Muchísimas gracias. Y lo que necesitéis, pues nada, ya no sabéis de lo que me ha dejado, así que hasta de atenderos, lo que voy a hacer. Gracias.